Ha llegado la hora de la venganza y el pie de guerra, porque todo se trata de cobrar un hijo por un hijo Bienvenidos una vez más a la auto de Naruto, el Geek les saluda Jorge Ya empezó la segunda temporada de La Casa del Dragón, el spin-off o mejor dicho precuela de la tan popular serie Game of Thrones Basada en los libros de G.R.R. Martin que algún día escribirá el final de su saga principal de la canción de Fuego y Hielo Pero hoy no es ese día, esta temporada que ha iniciado fuerte, tomando en cuenta los eventos del final de la temporada pasada En especial la muerte de Lucerys, cada escena de Rhaenyra estuvo llena de emoción La manera en la que Aegon está tratando de ser un rey que no sabe si es un buen rey o si simplemente no tiene la capacidad para llevarlo Lo brillante de esta serie, que lo hace incluso mucho más brillante que la serie central de Game of Thrones Es que en Game of Thrones veíamos las consecuencias de acciones que se dieron en el pasado Pero son cosas que nos decían los personajes O la mitología de King's Landing, la mitología de Westeros Aquí hemos visto a todos estos personajes desde que eran niños Y verlos ahora como van cayendo como adultos en un inevitable confrontamiento Es desgarrador, por un lado quieres apoyar a la Casa Black Pero por otro lado sabes que tal vez, tal vez las decisiones de la Casa Verde tal vez no sean tan malas Pero este es el mundo de Game of Thrones Cada cosa tiene su consecuencia, como dice el GRR Martin Cada historia siente diferentes ramificaciones y diferentes raíces Blood and Cheese son estos asesinos que eventualmente fueron contratados por Daemon Todo va a llegar a Daemon, no importa cuántas capuchas haya puesto encima Se los describió facilitos Aemon, un tipo cabello blanco, con parche de una escena llena de tensión Terminan matando a Jaharis La manera en la que está armada la escena Ves a estos dos tipos con un perrito entrando por unos túneles Que te recuerdan a la atracción de piratas del Caribe de Disneylandia Entran a la habitación y luego ven a Jailina Jailina prácticamente esforzada a decidir cuál de sus dos hijos será el que va a ser asesinado Con tal de proteger a Janerys Como la cámara los va siguiendo Y entramos a la habitación donde ya está un poquito de acción ocurriendo La Casa del Dragón Se nota la dedicación que tiene el equipo creativo No es solamente un producto más de ensamblaje para decir Ah, es paquete nostálgico o es paquete de inclusión No, se nota la dedicación, el presupuesto, la actuación, la escenografía, los efectos visuales Sí, tiene una historia base Esta es una de esas adaptaciones que tanto la serie original Game of Thrones Que logra tener su propia identidad Este es el primer episodio de la segunda temporada Si así es como empieza Eso quiere decir que lo que viene bajando es impactante Gracias por acompañarnos en este video a la Ruta del Geek Nos vemos en la pulsada Dale like y suscribe